Metro de Panamá No hay que jugar al fútbol, creo que lo que hicimos hoy, fuimos superior Va a ser un partido ya también difícil para ellos y para nosotros y bueno, ojalá que podemos ganar No, que la verdad, contento, contento, creo que uno trabaja para que le vaya bien Bueno, a veces las cosas se dan, como a veces se dan, bueno, ahora se están dando Pero creo que independientemente de que sea quien sea que haga el gol, celebramos todo el país Creo que eso es fundamental para todos No, juega muy bien, sabemos que es un rival complicado, juega muy bien Nosotros también jugamos muy bien, creo que va a ser un partido muy difícil para ellos y para nosotros Y la verdad que vamos con nuestras armas, sabemos lo que somos nosotros Y tenemos un buen equipo y bueno, también un buen vestuario Sí, no, la verdad que esta selección juega muy bien Creo que el primer tiempo yo estuve afuera y yo decía, no, estos juegan de verdad Porque no sé si otra selección con el toque de pelota Creo que la verdad que es mucho desequilibrante, jugar es muy rápido arriba Que se apoyan muy bien, la verdad que esa cosa de valorar en la selección Y bueno, creo que se está jugando muy bien, ojalá que sigamos así Metro de Panamá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video